Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las críticas del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Bueno, lo que os voy a explicar aquí es el modus operandi de muchas agencias inmobiliarias o de algunas agencias inmobiliarias o de esta agencia inmobiliaria, porque como veréis es una agencia inmobiliaria, valga la redundancia. Esta mañana estaba caminando en mi paseo matutino y me ha llamado la atención este cartel que estaba publicado en la parte exterior de una vivienda y lo que decía era ideal cambio de vivienda, casa ensagrera. Aquí una fotografía, 150 metros de vivienda, terraza, patio, cuatro habitaciones, tres baños, todo reformado, parking, dos plazas opcional y la persona de contacto, Sara, 638-255-195. Me ha llamado la atención, tenía curiosidad por ver dónde estaba, por ver el precio, así que como tampoco tenía nada mejor que hacer, mientras caminaba he tenido ese mal hábito, esa mala costumbre que tenemos muchos de utilizar el teléfono móvil mientras caminamos y así no darnos cuenta ni de a quién nos encontramos ni de podernos chocar con alguien y cosas así. Afortunadamente a esas horas todo estaba muy tranquilo, además era domingo y no ha habido nada que lamentar. Pues bien, agrego el número a mi agenda y lo que me doy cuenta es que la agregué como Sara de la del anuncio de la casa. Lo que me doy cuenta en primer lugar es que es una cuenta de empresa. Esto ya me hace pensar que esa tal Sara no es Sara, sino que en realidad es inmobiliaria, lo que sea. Aunque en el anuncio que hemos visto de aquí no se identifiquen como inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque hay muchos compradores que prefieren no tratar con inmobiliarias. Al final las inmobiliarias se quedan un margen económico en las transacciones, lógicamente es un negocio, pero sobre todo tienen el inconveniente de que son muy intrusivos. O al menos la experiencia que yo he tenido y contadme vosotros si la vuestra es igual, pero vosotros le decís, pues mira, quiero un piso de tres habitaciones que sea bastante nuevo. Vale, y te llaman. Y te llaman al cabo de dos días, he encontrado la oportunidad que buscabas, por favor ven a vernos porque te va a encantar y te lo mostramos. Y ese piso que tú habías dicho que querías de tres habitaciones más o menos nuevo, es una habitación que es un piso que igual tiene dos habitaciones, que está súper viejo, que no se parece en nada a lo que tú habías solicitado y seguramente o quizá el precio sea muy bueno, pero es que no es lo que tú buscabas. Entonces yo entiendo que entre tus requerimientos puede haber cierta variabilidad. Si dices que esté bastante nuevo, pues igual no está tan nuevo, pero cumple lo de las tres habitaciones, en fin. Pero ¿qué ocurre? Lógicamente ellos son comerciales, tienen su cartera de inmuebles y necesitan moverlo y que la gente lo vea. Y digo yo que si lo intentan de esta manera tan intrusiva es porque en cierta forma muchas veces los clientes lo aceptan y dicen, bueno, yo lo quería nuevo, pero como este es barato, pues me conformo. Bueno, en mi caso yo no soy así. Si yo digo que quiero algo, es que quiero eso y no que me lo vayan cambiando. Pues bueno, os decía, es una cuenta de empresa. ¿Cómo efectivamente podemos ver aquí? Bueno, al ser una cuenta de empresa implica que hoy domingo estaba cerrado y eran las 8 y 35 de la mañana cuando caminaba, como se puede ver cuando hice la captura. Y bueno, pues no podía llamar a resolver mis dudas, pero sobre todo eso no era un particular como parecía. Lo de Sara no decían que fuera una inmobiliaria ni que no, pero parecía que era un particular y no lo es. Y bueno, la inmobiliaria se identifica como la Casa Agency, que tienen una web que entre aquí desde el teléfono, pero fijaros qué cosa más curiosa. Vamos a repasar de nuevo el anuncio, ¿vale? Si me permitís. Casa en la Sagrera, 150 metros, 4 habitaciones, 3 baños. Así que me voy a su web, que lo tenía aquí buscando. Y vamos a aplicar estos filtros que hemos puesto en la web. Vamos a ver. Lo que quiero es de venta, residencial, una casa. No estoy filtrando por piezo, por precio. Estoy diciendo que tenga 4 habitaciones o más y que tenga 3 baños o más, que justamente es lo que decía el anuncio. 4 habitaciones y 3 baños. Y entonces aplico estos filtros y en la web no me sale ese inmueble. Me sale este primero, que efectivamente está en Barcelona, pero no en esa zona. Estos dos que están en otras poblaciones que pertenecen a Barcelona, pero que no son Barcelona. Y no sale el inmueble este de ideal cambio de vivienda. Entonces, a mí esto me suena un poco a reclamo. Iba a decir a engaño, pero no es el típico reclamo de te anuncio un inmueble muy bueno, con un precio muy bueno. Entonces, cuando tú contactas a Sara de la Casa Agency, probablemente te dirán, uy, es que lo teníamos, pero lo acabamos de vender. Sin embargo, tenemos uno igual, súper interesante, que te va a costar casi 700.000 pavos. Bueno, y eso si quieres este, si quieres el otro, pues ve subiendo. Y entonces entiendo que de nuevo esto es una práctica que en algunos casos les funciona. Habrá gente que dirá, pues bueno, yo tenía este, quería este, no lo tienes, pues igual me conformo con este. Pero bueno, así es como funcionan. Espero que os haya parecido curioso este ejemplo de la Casa Agency y nos vemos en la siguiente crítica.